DANDY Para tu mar Cuando serlo Solo confidente Sabés De tu amor De piada Has nacido en la cuna Me manejo cada vez De vivillos Y otras serpas Sin embargo Quién diría Que en el circo de la vida Siempre fui tu gran chavo Entre la gente de la bomba No ha tenido perfumance Porque dice Lo que vivió Lo que se ha corrido La bonilla Y el culado que vos sos Un patico Un grande En vez de darte Tanto amor Pensando en tu viejita Y en su dolor Tu poder madre Que va a ser Subirá en ruido Con el puerto Amor y por las noches Su albita enferma Junto a madre Tu madresita en la soda Su frío y tu alegría Cuando se Arriba en tu cabeza En tu hermano Y tu viejo Que acordabas Has nacido en la luna En la debo canaveras De brilillos Y otras Yervas Y de barro ¿Quién diría? Que en el circo de la vida Siempre fuiste Un gran chacón Entre la gente Y la pan No ha tenido perfumance Porque dicen Lo que vivió Y se ha corrido La bonilla Y en la debo canaveras Y en la debo canaveras Que en el circo de la vida